Los alcaldes de la vieja política que siguen buscando la manera de evitar el progreso de Nuevo León ahora amenazaron con bloquear la construcción de la línea 6 del metro y con esto afectarán directamente a los ciudadanos, principalmente de San Nicolás, Zapodaca y Guadalupe, de los prianistas Daniel Carrillo, César Garza y Cristina Díaz, apoyados por diputados de lo que aparenta ser el partido unido prian y el bloque de los alcaldes que conforman lo que se debería de llamar pacto destruir Nuevo León. Los alcaldes argumentan que desconocen el proyecto de la línea 6 que beneficiará a la población en general de nuestro estado, pero como es una propuesta del nuevo Nuevo León, pretenden bloquear su construcción.